Estamos de regreso con ustedes, noticias del Congreso. Conforme a lo dispuesto por el artículo 69 constitucional y el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Comisión de Salud del Senado de la República llevó a cabo la comparecencia del secretario del Ramo, José Ramón Narro Robles. Esto en el marco del análisis del cuarto informe de gobierno. Tras rendir protesta de decir verdad, el encargado de la salud en México se refirió a los avances y retos en esta materia, en rubros como la cobertura de enfermedades, abastecimiento de los medicamentos y aplicación de las vacunas a la población. Una disminución de la mortalidad infantil, de la mortalidad por accidentes de tráfico y una mejoría todavía relativa en cuanto al acercamiento para atender el problema de las enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, en otra parte de su intervención, José Narro Robles pidió a los legisladores dar paso a la aprobación de diversas iniciativas, como son el caso de la ley para el uso de la cannabis y el establecimiento de una comisión reguladora de establecimientos de atención médica. Tenemos una agenda legislativa en donde he venido a pedirles respetuosamente que ojalá nos puedan ayudar y podamos avanzar en alguna de las iniciativas, concretamente en la del uso terapéutico y científico de los derivados esenciales de la marihuana. Bueno, posteriormente los senadores de los grupos parlamentarios fijaron posicionamientos. Estamos muy preocupados con el presupuesto a salud, donde tan solo en el año en curso observamos un recorte de poco más de 8 mil 500 millones de pesos y para el 2017 se vislumbra un recorte fuerte de más de 11 mil millones de pesos, el cual castiga programas claves como lo es la prevención y control del sobrepeso. En uno de cada cinco nacimientos está implicada una joven. El embarazo en adolescentes está asociado con la desigualdad, la pobreza y la inequidad de género. Y si revisamos los embarazos en niñas entre 10 y 14 años, la realidad es realmente alarmante. Una inquietud, señor secretario, es si este ajuste para el 2017 ya contempla los 8 mil 500 millones que se recortaron este año. Y si los sectores que serán más afectados, por ejemplo, obviamente es el seguro popular en gastos catastróficos, incluyendo los tratamientos de diálisis y hemodiálisis. Por medio de la liberación de registros sanitarios, también hay que destacarlo, se ha reducido el 55% del precio de 319 medicamentos. Es sin duda un gran paso que se ha dado también durante esta administración y que se ve reflejado a su impacto principalmente en las bolsillas. Sí necesitamos que la tuberculosis hay que combatirla y obviamente la gente que no come le da tuberculosis. O sea, es un problema de pobreza que es la principal enfermedad que tiene a este país y que no es con una receta médica ni con vacunas, es una receta compleja de ecuaciones aritméticas. Es alarmante la creciente prevalencia de estos padecimientos asociados al sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de conducta alimentaria entre distintos sectores de la población mexicana. El sobrepeso y la obesidad son padecimientos detonantes de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes e hipertensión arterial. Bueno, se abrió el espacio de preguntas y respuestas. Allí hizo uso de la palabra la senadora Marta Angélica Tagle Martínez, quien hizo cuestionamientos sobre temas de aplicación del presupuesto. En el cual se reporta el ejercicio del gasto del Seguro Popular Ramo 12 y Ramo 33 FASA a los 36 programas de acción específicos. Dicho sistema sirve para el control del gasto y la rendición de cuentas públicas de esos programas de acción y sus recursos. Por tanto, le preguntamos, ¿es posible abrir públicamente este sistema a la ciudadanía? No podría yo decir ahorita cuáles son los inconvenientes para abrir el sistema. Lo que sí le puedo asegurar es que me comprometo a tener el análisis completo de esto. Claramente me doy cuenta que esto no puede plantearse, sino hasta que están vencidos los tiempos para que esto suceda. Me parece fundamental el contar con esta información y de ser posible que de cara a la próxima aprobación del presupuesto de ingresos de la federación establecer en el proyecto de decreto la obligación de abrir esta información. Bueno, la senadora Marta Palafox del Partido del Trabajo cuestionó al secretario sobre atarquisis de salud, enfermedades renales crónicas. ¿Qué acciones realizará la Secretaría de Salud para conocer la magnitud de la enfermedad renal crónica y su posible impacto en la sustentabilidad financiera del sistema de salud por los costos que representa en la atención? La inviabilidad financiera. Si quisiéramos atender a todos estos pacientes, tendríamos que gastar prácticamente el doble de lo que tiene en este momento el Fondo para la Atención de Gastos Catastróficos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a la prevención. La prevención es en lo que debemos caminar todos juntos. Va a llegar el momento en que el Estado no tendrá la capacidad para atender esta parte tan lastimosa de nuestra sociedad. Marilena Barrera Tapia, senadora del Partido Verde Ecologista, centró sus preguntas en torno a las emergencias obstétricas. ¿Cuáles son los resultados de este convenio? Si solamente se letra, si está solamente escrito y que desafortunadamente no se tenga hoy un seguimiento ya en lo operativo real de lo que está ocurriendo en campo por parte de estas mujeres. Está funcionando. Es más, se ha fortalecido su funcionamiento a lo largo del último año. Mil quinientas veintinueve atenciones entre septiembre del año pasado y este septiembre. Es un avance muy significativo. Sin embargo, cuando se habla de la muerte de una mujer para una familia, le cambia la vida y la dinámica total de la misma. El 63% de los medicamentos adquiridos por el sector salud no cuenta con patente. De ese tipo de medicina se le compra a un solo proveedor. Así lo manifestó el senador del PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes, al preguntar sobre la concentración de las compras en el sector. Habiendo muchas opciones donde comprar, el sector salud está optando por comprar con uno o dos proveedores muy específicos. La primera pregunta es si eso genera un mercado sano en el tema de la salud. No, no se favorece premeditadamente, ex profeso, algún proveedor del sector de la salud. Hay una gran competencia y hemos hecho un compromiso con la industria químico-farmacéutica de combatir la corrupción porque es absolutamente inadmisible. El senador Fernández Fuentes no utilizó su derecho de réplica. El Partido de Acción Nacional, a través de la senadora Andrea García García, se refirió a la reducción del presupuesto. Si los establecimientos de salud no están en óptimas condiciones, mi pregunta sería ¿cómo con este recorte de salud logrará regresar a los tiempos de origen de un hospital? Donde no había infecciones nosocomiales, donde todos los equipos y la tecnología estaban en condiciones óptimas para realizar estudios. Hemos tratado de cuidar la parte más inmediata. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que los temas de transferencias a las entidades federativas no sufran, que aquello que va directamente a los servicios en este momento no sufra. Me parece de suma importancia que se tenga el libre compromiso, el firme compromiso de su parte de impulsar los bancos de leche materna en las 22 entidades federativas que no cuentan con ninguno, priorizando aquellas en las que su población es mayormente rural. Actualizar los padrones de los beneficiarios de seguros de salud y aumentar el acceso a la población, así como la infraestructura, fueron los retos señalados por el secretario tras pregunta expresa del PRI. ¿Cuáles son los retos que ustedes ven que está enfrentando el Sistema Nacional de Salud para garantizar la asistencia médica a la población, hasta en los indígenas, que es donde más se complica? Vamos a suscribir los acuerdos de intercambio de servicios. Es irracional que si los servicios estatales de Baja Sur pueden atender a un paciente del IMSS en el servicio de oncología, tenga que ser trasladado a Ciudad Obregón, a Guadalajara o incluso a la Ciudad de México. ¿No, Miquel? Digo, no tiene racionalidad esto. Quiero reiterarle que aquí con los legisladores estamos en la mejor disposición y con toda la voluntad de sumar esfuerzos, independientemente de los colores partidistas aquí en la Comisión y en todo el Senado de la República, tenemos la voluntad de poder coadyuvar para que esto suceda.